tailandia confirmaría el caso de la nueva variante de voz en su territorio y así se estaría sumando a suecia y pakistán sabía usted que tailandia habría confirmado su primer caso de la nueva variante más mortal del empux qué paciente habría sido el detectado y sobre todo cuáles serían sus características que estaría haciendo hoy en día el gobierno de tailandia frente a ello podría el virus estar expandiéndose a otros países en una reciente publicación tailandia confirmaría el caso de la variante letal conocida como clave 1b en su territorio del virus del abril mono una situación que se sumaría a los países como suecia y pakistán es lo que podría pasar en este vídeo vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta el día de hoy hablaremos sobre tailandia se sumaría a los países que reportan de manera oficial al virus del abril mono clave 1b que es lo que podría pasar un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que el pasado 14 de agosto 2024 la organización mundial salud con respecto a la situación que se habría registrado en áfrica declaró al en poco crío del mono como una emergencia sanitaria internacional por segunda vez en donde una nueva variante o clave conocido como el clave 1b que apareció a mediados de septiembre de 2023 habría estado causando múltiples contagios en áfrica en donde república democrática del congo habría sido el epicentro ante ello se había declarado que ya el virus estaría presente en países fuera de áfrica siendo suecia y pakistán los primeros países a reposar ello estaría hoy en día sumándose tailandia en una reciente publicación tailandia confirmaría caso de la nueva variante más mortal del empos o vino el mono el paciente contagiado tendría 66 años y habría dado negativo a la prueba de la variante claro luz el departamento de control de enfermedad tailandia habría confirmado el primer caso de la nueva variante clave 1b del empos en un paciente europeo que habría llegado al país del sudeste asiático el pasado 14 de agosto desde áfrica los resultados de laboratorio confirmaron que el paciente de 76 años y cuyo posible contagio salió a la luz estaría infectado la nueva variante en box después de haber dado negativo a la prueba de la variante clave 2 el departamento de control de enfermedad tailandia habrá subrayado en el comunicado que ninguno de los 43 contactos cercanos del paciente ha presentado hasta el momento síntomas como fiebre erupciones cutáneas y ganglos inflamados y que estará continuando el proceso durante 21 días la confirmación del caso en tailandia supone el primer en ser registrado en asia tras la emergencia global decretada por la oms después de que los resultados de otros pacientes en pakistán y en filipinas habrían revelado variantes de la antigua viruela el mono el jefe departamento de control de fredes de tailandia habría indicado fortalecer las medidas de control de posibles contagios entre otros a través del contacto cercano con pacientes asimismo había ordenado que los puntos de entrada al país especialmente el aeropuerto refuercen los controles a los pasajeros una intención importante que nosotros debemos tomar en cuenta según la publicación tailandia se sumaría hoy en día a los países que ya viene reportando el virus de la hormona sobre todo la variante 1b es muy importante que el caso que se ha detectado en un paciente de 66 años sería un paciente europeo que habría estado en áfrica situación que ya al presentar las lesiones en la piel se le hizo la prueba y había dado negativo por el estado 2 lo que significa que el paciente tendría la infección por la nueva variante del virus de la hormona conocida como 1b ello habría encendido las alertas sanitarias y hoy en día tailandia estaría reforzando el ingreso a nivel de aeropuertos sin embargo las medidas estarían hoy en día orientadas a detectar pacientes con síntomas lo cual significa que muchos pacientes asintomáticos o que podrían estar en fases iniciales de la enfermedad podrían estar ingresando el país o diferentes países y lamentablemente expandir el virus una intención de nosotros debemos tomar en cuenta tailandia confirmaría la nueva variante del virus de la vídeo de mono tenemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir un día importante en donde tailandia habría confirmado la presencia de la nueva variante de virus del mono en su territorio en una reciente publicación las autores de tailandia habrán confirmado el primer caso de la nueva variante más mortal del en box en su territorio el paciente contagiado de 66 años de edad habría dado negativo a la variante 2 es muy importante que el departamento de control de enfermedad de tailandia habría confirmado el primer caso de la nueva variante 1b del en post en un paciente europeo que había llegado al país del sudeste asiático el pasado 14 de agosto desde áfrica muy importante mencionar que los resultados del oratorio habían confirmado paciente de 66 años se habría infectado con la nueva variante lento después de haber dado negativo a la prueba de la gran década 2 la cual es menos contagiosa el departamento de control de enfermedad de tailandia habría subrayado de un comunicado con ninguno de los 43 contactos cercanos del paciente han presentado síntomas sin embargo se estaría evaluando los próximos 21 días es lo que podría pasar tailandia confirmaría el primer caso del video de mono lado 1b no bajemos la guardia tenemos en cuenta esta información si esta información le resultó útil no olvide darle un me gusta al vídeo y sobre todo compartamos la información no olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos vídeos que estaremos publicando es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estaríamos haciendo las membresías del canal no olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo vídeo saludos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.